Sánchez y Feijó se ven las caras por primera vez tras las elecciones en el País Vasco. El líder de los populares, a cuenta de los resultados, le ha recordado que sigue siendo presidente gracias a los seis votos de Bildu. Quiero felicitarle también a usted, señor Sánchez, por el gran resultado de Bildu. Realmente, entre otros, es gracias a usted. Feijó le ha preguntado si va a romper los pactos con Bildu. La respuesta de Sánchez ha dejado claro que está lejos de hacerlo. Es más, se ha mostrado orgulloso de que los partidos que apoyaron su investidura hayan ganado más votos. Es que nueve de cada diez votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno y las políticas que estamos desplegando durante estos meses de legislatura. Porque un partido independentista, con el pasado terrorista que ha tenido, no merece que usted me conteste así. Solo un irresponsable dice lo que dice usted. Feijó le ha culpado del auge de Bildu y ha asegurado que tiene claro que en Cataluña entregará el gobierno a los independentistas. El proyecto nada tiene que ver con el suyo. Donde yo he gobernado, los independentistas no mandaban nada. Donde gobierna usted, los independentistas tienen la última palabra. Mire, señoría. Gracias.